¡Hola, hola! ¿Qué tal mis queridos cracks? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, un videíto que yo no sé chicos, yo no sé, pero acabo, acabo de iniciar una nueva cuenta en el PES 2019 Mobile y pues ahí tienen la plantillita Pero esto que se me cae y me da el sol a la cara Lamentable, lamentable lo que pasa Pero mis queridos cracks, como les decía, ahí está lo que vendría a ser la nueva cuenta La verdad es que no tiene ni jugadores buenos, todo bolas lamentable chicos Todo bolas lamentables, la verdad no hay nada y la verdad es que ¿Qué vamos a hacer? Comenzamos nuevamente con una cuenta de cerito y si nos vamos acá a la bandeja Nos han dado el regalo de la bola negra asegurada y además nos han regalado 200.000 Game Points Así es que vamos a ver qué podemos sacar Y además el bonus de inicio de sesión del Barça que lo voy a guardar y ahí tendríamos los 200.000 Game Points Entonces mis queridos cracks, ahí me aparece hasta los tutoriales Vamos a hacer los lanzamientos y vamos a ver cómo nos va ¿Podremos sacar algo? ¿No podremos? ¿Qué será chicos? Vamos a verlo, ojalá y me salga en el primer lanzamiento Diego Armando Maradona, sería épico Chicos comenzamos, vamos a ver, concentración 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 A ver Ay no, no No chicos, en el primer lanzamiento me sale con un D, con un D lamentable Con un D lamentable Vamos a ver si con una cuenta de inicio tenemos suerte Que la verdad es que lo dudo mucho pero bueno vamos a ver porque esto la verdad es que no sé qué pueda pasar Cuando inicias una nueva cuenta pues Por favor Konami, a ver si me das ya ¿No? O sea sería interesante poder ver una bola negra por fin Y más que sea con Rayo yo te lo agradecería Konami Pero si no me sale nada pues ya es costumbre No sea una cuenta nueva Chicos, el bug, el bug Vamos Vamos, vamos chicos Nos sale el gran Giorgio Chiellini Bueno, bueno al menos está bien Está bien chicos No pasa nada Vamos a darle Vamos a darle nuevamente Porque esto, a ver Este Maradona me tiene que salir por favor chicos Vamos a buscar a A Diego Armando Maradona Pero vamos, vamos, vamos Por favor Konami yo te lo agradecería Yo te lo voy a agradecer enormemente Si tú me regalas una bolita negra más Porque la verdad es que con una no me puedo ir No sé, a ver Konami No te creo Konami No te creo, no te creo, no te creo Me sale Un jugador lamentable Chicos me quedan cuatro lanzamientos Yo no sé qué pueda hacer Konami No saldrá algo, no nos saldrá A ver A ver, a ver, a ver, a ver Esto que va a pasar Konami querido Te lo agradecería Dámelo, 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 dámelo Chicos, bola negra Bola negra asegurada Ojo, me hace el bug Por favor que sea leyenda Sé que no va a ser Diego Armando Maradona Pero por favor Por favor, leyenda Leyenda Ay, Chesnik chicos Chesnik Bueno me sale Robertson Pero bueno Dos bolas negras de momento Chicos, nos concentramos Tres lanzamientos Tres lanzamientos Vamos a darle Por favor Konami querido Tú me amas Konami Tú me vas a regalar una bola negra Yo ya lo sé ya Es que yo ya lo sé Konami Tú siempre te has portado bien conmigo Y me vas a regalar una bola negra más Chicos Ay, no es rayo Pero Ay, canté Canté Chicos Canté Yo que me iba a emocionar Oh, me sale Son También Son Que puede ser bola negra El PES 2020 Chicos Dos lanzamientos finales Y nos vamos con la Black Ball Vamos a hacerlo rápido Por favor Konami Por favor Por favor Por favor Otro Bueno, ya no me va a dar chicos Hay que ser sinceros Konami ya no me va a dar otra bola negra Y pues Ya, o sea No nos preocupamos Si chicos Si me da Ay, no es rayo Pero Ay, me sale Boateng No me lo creo Chicos Lluvia de bolas negras En este inicio Con este inicio de cuenta Cuatro bolas negras Y me queda el último lanzamiento Y la bola Y el Black Ball asegurado Y esta vez Konami Sé que no me va a dar nada Chicos Ya no nos esperen No nos esperancemos Porque Konami Ya dijo Mira Franklin Hasta acá llegué Ya no te puedo dar más regalos No te puedo regalar más cosas Y es más que obvio Ahí lo tienen chicos Y terminamos Mis queridos cracks Con la Black Ball asegurada Black Ball asegurada Que nos puede salir rayo O nos puede salir lo que sea Pero vamos a ver Vamos a ver chicos Si me sale rayo Yo me voy a emocionar Yo me voy a emocionar grandemente Miro este monitor Acá lo voy a mirar Voy a cerrar mis ojos mejor Ustedes deben saber Que jugadores Es que chicos Si inicio esta cuenta Con una bola negra Que rayo Me parto 3 2 1 Kimmich 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 Lamentable chicos Kimmich Lamentable Bueno bueno chicos No me puedo quedar No puede quedar Mejor dicho esto así Y me creé otra cuenta Para tener Ahora voy a tener Como 7 cuentas ya Pero bueno Me creé otra chicos Y ahora si voy a buscar A Maradona O lo que me salga Aunque me salieron 5 bolas negras No claro Sin contar la La asegurada Serían 4 Pero mis queridos cracks Vamos a darle Vamos a comenzar fuerte Vamos a comenzar fuerte Y vamos a ver Si nos sale una leyenda Que sería épico Chicos ya saben Que me he creado Este video Me he creado Dos cuentas Y pues Vamos a ver Que nos sale Por favor Konami Te lo ruego Dame 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 Algo Por favor Yo creo que esta vez Ya no me vas a dar nada Ya lo veo venir Ni bola negra Ni bola Chicos Ay no Bueno Nos sale Handanovi Chicos En el primer lanzamiento Ojo ahí Ojo que arrancamos bien Estamos arrancando bien Y vamos por la bola negra Asegurada Vamos a Vamos a rotar Vamos a rotar Vamos No 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 La bola negra lo dejo para el final Vamos con estos representantes Que tenemos uno gratuito Y vamos a ver si acá no sale 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 Yo no se Yo no se Vamos a darle Vamos a darle Prepárense Por favor A ver Es que acá no se que truco utilizar El que me salga del corazón Voy a utilizar acá No me va a salir bola negra Oh una bola doradita chicos Me sale Bueno Konami yo se que ahora ya no Franklin mira ya te di Como siempre Konami ya no te va a regalar Otra bola negra Que sería épico Por favor No chicos Me sale una bola doradita La verdad La verdad La verdad La verdad Que si inicio estas dos nuevas cuentas Con cinco bolas negras Sería genial Por ahora vamos una en esta cuenta Por favor Konami Por favor A ver A ver A ver A ver A ver A ver Por favor Te lo suplico Konami Me quedan No 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 se que No se que pueda pasar chicos No se que pueda pasar Pero me saldrá Es la pregunta Me saldrá Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Que se mueva Que se mueva Se mueve chicos Segunda bola negra Hay otro cante chicos Los cantes me aman Bueno Tenemos a Nuestra segunda bola negra No paramos Vamos a darle Por favor Konami Que te lo agradecería Bueno No te voy a agradecer Porque sé que no me vas a dar Mejor hago La psicología inversa Digo que no me van a dar Para que Konami Se digne En darme otra bola negra Y a ver si es Ni psicología inversa Ni nada chicos Creo que no me va a dar Bolas negras chicos Pues no me da No me da No me da Y es que No me da chicos Dos bolas negras Y a ver Konami Por favor Que hago Que hago chicos Voy a cerrar mis ojos Que hago Ojo que Salah estaba ahí Será que me va a salir Una bola negra Vamos a darle A ver Voy a darle Y voy a cerrar mis ojos Chicos A lo mejor A lo mejor Que sea una bola negra Que sea una bola negra Vamos Ahí está chicos Me acaba de salir Chesnik Chesnik Me acaba de salir Bueno Tenemos tres bolas negras En esta cuenta Y podemos empatar A la anterior cuenta Por favor Konami Por favor Yo creo que cuando no miro Me da suerte Miren No voy a mirar No voy a mirar No voy a mirar No voy a mirar Ustedes ya lo están viendo Díganme que es Maradona Chicos Ahí en los comentarios Colóqueme Franklin es Maradona Tres Dos Uno Ni modo Ni modo chicos Terminamos Pero vamos a hacer algo Terminamos este Paco Penny Yo me voy a ocultar Chicos Para este último Nos puede salir un rayo Y es que no me ha salido Ningún rayo Pero bueno Es que a ver A ver Iniciar cuentas desde cero Es para que Konami No te regale nada Vamos chicos Vamos Vamos Le damos en Tres Dos Uno Dígame Que rayo Díganmelo chicos Díganmelo por favor Por favor Vamos 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 chicos Yo solo vi Cristiano Me parto en todo Me parto en todo chicos Terminamos de esta manera el video No importa si no me haya salido Maradona Pero en la segunda cuenta me sale Cristiano Cristiano Ronaldo Yo no se Que vas a hacer si no te suscribes Dejas like en este canal No lo se No se como llamas Pedirte Que lo haga Un saludo Un saludo Que lo haga Un saludo Un saludo ¡Gracias por ver ingredientes! Vanne Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete!